¿Cuántas cosas hoy en día de la música con que es técnico? ¿Se cono? Y hoy nos volvemos juntos Y con el barco, con el barco y con el que empezó ¿Cuántas cosas hoy en día de la música con que es técnico? ¿Cuántas cosas hoy en día de la música con que es técnico? ¿Cuántas cosas hoy en día de la música con que es técnico? ¿Cuántas cosas hoy en día de la música con que es técnico? ¿Cuántas cosas hoy en día de la música con que es técnico? ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Vámonosito! ¡Vámonosito! ¡Gracias! ¡Gracias!